Bueno, ahora vamos a presentar la experiencia del Club de Lectura, Viajando entre Letras, que corresponde a la Escuela Provincial de Comercio de Nonogasta, de Chilecito, La Rioja. Casualmente Daniela Flores, que es quien nos acompaña, está en Buenos Aires, por eso es que va a compartir desde acá la experiencia. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un orgullo y será una experiencia inolvidable compartir con ustedes y estar compartiendo con todas aquellas personas que promueven la lectura y tratan de tener acciones a favor de ella. Voy a contar mi proyecto, es un club de lectura entre todos los chicos, le pusimos Viajando entre Letras, porque el propósito principal era poder abordar textos literarios. Entonces, como siempre les recalco a mis alumnos, poder leer un libro es vivir otra vida. No nos queremos quedar con una sola vida, sino vivir varias vidas, compartir con otros personajes varios mundos, ¿no? Entonces, viajamos hacia esos mundos, por eso le pusimos Viajando entre Letras. Surge a comienzos del año 2017, principalmente la idea era poder reforzar la propuesta del Ministerio de Educación, que se nos había pedido que trabajemos con la formación situada, la competencia de la comprensión lectora, como profesora de lengua y literatura de los cursos de primer año, tercer año, cuarto año, quinto año. Sentí que era un compromiso y una responsabilidad de mi parte hacer un proyecto que integre a todos los chicos y mostrarles que, mediante la lectura, podíamos llegar a cumplir no solamente esto que se nos proponía, sino también ellos transformar sus prácticas de lectura. Les comento un poquito, yo trabajo en una localidad pequeña que se llama Nonogasta. Es una escuela que tiene dos particularidades, que también eso me impulsó a realizar el proyecto. Tenemos una vasta compañía de la comunidad boliviana, entonces hay muchos chicos que son bolivianos o hijos de padres bolivianos. En su hogar se habla muchas veces su lengua materna, que es el quechua. Y también otra particularidad que tenemos en la localidad es que, aunque es un pueblo pequeño, está rodeado de mucho trabajo en las fincas, tenemos uva, tenemos nogales, aceitunas. Y esta comunidad boliviana trabaja fuertemente en el comercio. Esto, lamentablemente, hace que muchas veces encaminan a los chicos al fracaso escolar o a la deserción temprana, porque la cultura que tenemos en esta localidad es de que todos en la familia trabajan. Por ejemplo, en la época de febrero-marzo, que nosotros estamos en la etapa de diagnóstico, muchas veces tenemos que extenderla una o dos semanas, porque tenemos muchos niños trabajando todavía en la cosecha. Nosotros no podemos cambiar esa realidad, pero tampoco nos vamos a adaptar a eso, sino que vamos a buscar las herramientas necesarias para trabajar a favor de los chicos y mostrarles que aunque ellos trabajen, lo principal a esa edad es la escuela. Entonces, el proyecto literario se basó particularmente en dedicar horas de lectura fuera del horario escolar. Lo primero que hicimos fueron acuerdos áudicos para que se pudieran respetar y que pudieran tener un aspecto de seriedad y compromiso de parte de todos ellos. Así que el objetivo principalmente fue transformar las prácticas de lectura. Después, en la primera instancia de este proyecto, hicimos el primer encuentro en la biblioteca escolar. Porque nosotros sabemos que es el corazón de la lectura, el corazón de la escuela. Tenemos muchos libros que nos envía el ministerio. Nosotros tenemos que aprovecharlos, no pueden quedar durmiendo en los estantes. Entonces, pensé mucho en esa etapa, porque yo digo enfrentar a un joven que quizás nunca leyó, quizás ni una fotocopia que uno le lleva, leer un libro iba a ser un desafío grande. Entonces, en el primer encuentro, yo les propuse que ellos conozcan los libros. Entonces, fuimos a la biblioteca. Nuestra bibliotecaria, Nidia, nos ayudó a poder seleccionar, a elegir. Yo les dije, tienen que elegir por el título, por el tamaño, porque si tiene dibujos, por la forma, pero ustedes van a elegir un libro, lo vamos a anotar y lo van a llevar a casa y lo van a leer en tres meses. Se llevaron, algunos hicieron un poco de trampa porque yo les di la posibilidad de decir si hay varios libros de un solo autor, pueden leerlo en grupo y después hacer un trabajo grupal. Muchos me dijeron así, pero el objetivo principal era el acercamiento al libro, el acercamiento a la lectura. Así que esa fue la primera instancia. Después, en la segunda instancia, que fue el año pasado, antes de que sean las vacaciones de invierno, hicimos el trabajo ya de la producción de la lectura. Propusimos que cada libro que se leyó, ahora puedan venir y contarnos en un encuentro del club, a donde participaba todo el turno mañana, y todos eligieron la modalidad stamp. Entonces, transpusieron lo que habían leído a un stamp. Y luego, el momento más importante, fue la tercera instancia, a donde el proyecto toma ahora el perfil de proyecto solidario, y salimos a leer a la calle. Empezamos ahora a buscar a qué lugar podíamos ir y donamos horas de lectura en un hogar de ancianos. La proyección para el futuro es este año poder integrar a algún tutor o algún familiar de cada miembro de la escuela para que nos acompañen las lecturas, y poder hacer producciones escritas en la revista escolar, hora libre, a donde ellos puedan volcar su expresión artística que ellos consideren. Así que, este proyecto tiene todavía muchas instancias por seguir, y el estar acá hoy me da impulso a seguir participando de esta forma. Muchas gracias.